El regidor del Consejo Municipal de Pérez, Seleón José Luis Orozco, manifestó su molestia ante la falta de respuestas, según dijo, del alcalde Jeffrey Montoya, ante las situaciones que plantean los vecinos durante las sesiones de cada primer martes del mes. Es muy importante el recuento de los hechos que el señor alcalde realiza, es muy importante. Pero los vecinos en general no vienen a que le hagan un recuento de obras, sino que vienen con un problema grave y quieren una respuesta. Al final de cuentas, los vecinos vienen aquí los martes y podemos decirles todo lo que se ha hecho y lo que se ha intentado y la problemática legal y administrativa, que uno cuando es funcionario público la conoce. Pero la gente de las comunidades que vienen los martes y los que no vienen también, quieren respuestas y quieren acciones y quieren soluciones. ¿Verdad? A eso vienen. Y si sería bueno, y efectivamente hace ocho días se trajo una moción y se aprobó, con votación de 9 a 0, de solicitar a la administración municipal la atención de esa calle, del sector Amado Vadilla, en el Hoyón. Sería muy importante, en virtud de lo que dije al principio, de que la gente viene en busca de soluciones, que la administración indique qué va a hacer y que nos pueda poner un plazo aproximado de cuándo lo va a atender. Manifestó que la población acude a este espacio para plantear necesidades y soluciones, pero muchas veces se van sin respuestas. Y que la gente se vaya con soluciones y no con problemas y con todas las razones que la administración puede poner de por qué no se ha hecho o qué se ha hecho. Estoy seguro que se ha hecho, pero posiblemente falta más y falta más. Si la gente no viene aquí, efectivamente a inventar. Viene porque en su cotidianidad, en su diario de vivir, enfrentan un montón de problemas, como la gente de Zaragoza, como un puente. Yo no me imagino que un chico se caiga ahí, si habrá, tendrá que morirse alguien de nuevo, como pasa en Cambronero, para que se haga algo. O sea, necesitamos soluciones y necesitamos que se haga. No, que digamos todo lo que se ha hecho únicamente, o sea, qué se va a hacer y cuándo se va a hacer es lo que se ocupa. El regidor precisa que es importante darle respuesta a la población.